Más información, vamos a volver a intentar, en este caso para hablar de la actividad de la cooperadora de la Escuela Normal con la Vicepresidente, Juliana Menviel, que está en línea, de la Escuela 9, perdón. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, qué tal, buen día. Ahora sí. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Juliana, bueno, sabemos que las comisiones cooperadoras trabajan muchísimo para colaborar con las instituciones y en este caso están organizando una feria. Bien, sí, queríamos informar que estamos organizando una feria para este sábado 8 de junio y una para el 21 de junio. Ajá, bien. Próximamente estamos organizando con todo el equipo de la cooperadora la de este sábado a partir de las 12 del mediodía. Va a ser en el Zoom de la escuela, por el frío y demás, así que vamos a poner cartelitos en la entrada y directamente se va a pasar al Zoom donde va a estar toda la ropa, hay variedad de talles, hay accesorios, hay carteras, hay mucha ropa de invierno para todas las edades. Bien. Y también queríamos agradecer a la gente por estar atenta a todo, por seguir colaborando. Nosotros todo el año recibimos ropa para la feria, eso lo queremos agradecer. Continuamente tenemos las puertas abiertas para quien quiera ayudar y colaborar y donar. Recibimos todos en la escuela. Tenemos las redes, que el sábado van a estar continuamente activas, que es la de la escuela y la de la cooperadora. Aparte que tenemos un Instagram organizado ya para las publicaciones, para cuando abrimos la feria empezamos a publicar todo. Bueno, el horario ya te lo dije, a partir de las doce. Y también vamos a estar hasta las cinco de la tarde más o menos, que es el horario que anda la gente y que dentro de todo con el frío igual se va a poder asistir. Bien. Juliana, ¿cómo figuran en las redes sociales? Bien, en Facebook figuramos como Todos por la 9, tiene la foto de la escuela, de portada, y en Instagram, cooperadora-ep9-pehuajo. Bien. Perfecto, para que la gente los busque y los siga. En este caso, ¿estas ferias tienen un destino en particular, los fondos que se recauden, o es para mantener el trabajo que se viene haciendo? Sí, es para ambas cosas. Cumplimos un objetivo con la recaudación del dinero anterior, que fue comprar un freezer para reforzar el que ya había en la escuela. Ese ya lo logramos, ahora vamos por un parlante que se necesita para los actos, para la continuidad de todos los días, porque la canción a la bandera, el saludo a la bandera y demás. Hay uno, pero no es suficiente. Claro. Entonces, ahora nuestro próximo objetivo es ese, juntar con la feria para poder lograr comprar el parlante. Bien. Este trabajo se realiza en conjunto, digamos, con la misma escuela. La cooperadora pone el trabajo, la acción, y en base a lo que los directivos le van diciendo, van comprando las cosas que se van necesitando. Claro, sí. Ellos nos informan a nosotros y nosotros ponemos en pie todas las acciones que puedan hacerse desde la cooperadora para poder lograrlo. Bien. Entre la cooperadora y también las familias, porque las familias están continuamente atentas en publicar las cosas, bueno, en el pago de cooperadora, en informar, en compartir todo lo que se va haciendo. Bien. Bueno, hay una comunidad unida que siempre trabaja, la Escuela 9 siempre tuvo esa particularidad de reunir a toda la comunidad educativa en cada propuesta que tienen, en cada actividad. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Sigue en pie esa comunidad, así que también agradecerles a todos, a las personas, a los docentes, a las familias, a la cooperadora, porque eso sigue en pie y gracias a eso vamos cumpliendo los objetivos que nos ponemos. Bien. Y que la escuela va necesitando. Te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición para difundir todo el trabajo que hacen. Sí. Yo quería comunicarte algo más. Sí, cómala. Si es posible. También seguimos desde la cooperadora con el alquiler de sillas todo el año. Ya hay varios alquileres pactados. Y a su vez tenemos los tablones para cualquier evento, los manteles y las servilletas. Y las anexamos ahora, que también lo cumplimos con el objetivo de la cooperadora. Bien. Bien. Es otro servicio que brindan para recaudar fondos también. Sí. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias y gracias por comunicarse siempre con nosotros y estar atentos a nuestros llamados. A disposición. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Ahora sí, Juliana Menviel es la vicepresidente de la cooperadora de la Escuela 9. Hay feria de ropa, cacharros, un montón de cosas que se ofrecen para la comunidad. Esto va a ser el día 8 de junio de 12 a 17 horas en la misma escuela. Y hay otros servicios que brinda la cooperadora también para recaudar fondos. Gracias. Gracias.